Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Oidor, soy trader independiente en el mercado Forex. Tengo cinco años de experiencia y quería hablarles un poco de todos estos mitos que podemos encontrar alrededor del trading. Les voy a contarles un poco sobre mí. Yo trabajaba en una entidad financiera y resulta que cometí un error después de realizar un trabajo y entonces cuando cometí ese error yo era cajero, me descuadré y me mandan a descargos y la persona que me hace los descargos me dice, lo que pasa es que ustedes los cajeros se roban esa plata porque nosotros se la vamos a cobrar sin intereses. Entonces para mí eso fue un golpe psicológico muy grande. Yo quería crecer en la escalera corporativa como todo el mundo. Estaba en una entidad financiera, una empresa grande, sólida, entonces era bastante interesante lo que se podía hacer ahí pero en el momento en el que sucede eso cambian todos mis planes. En mi cabeza sí estaba la idea de invertir y generar ingresos pero era ignorante en el tema a pesar de que estudié una carrera administrativa y lo que yo tenía pensado era abrir un CDT, comprar unas acciones a ver si algún día sube, comprar de pronto una casa y arrendarla. Entonces esas eran como las ideas de inversión que había en mi cabeza pues gracias a esa falta de información y educación financiera que yo tenía. Alguien me dice, mira yo estoy haciendo trading y estudié en esta academia, ¿por qué no hablas con ellos? y mira a saber a qué acuerdo pueden llegar. Hablé con ellos, empecé a estudiar, empecé mi camino como trader. Al principio con toda esa falsa publicidad que en este momento es muy agresivo, hace cinco años no tanto pero en este momento es bastante agresivo y tenía unas expectativas que eran muy alejadas de la realidad. Entonces yo creía que con poco capital iba a tener rentabilidades muy grandes, que iba a ser muy fácil, que iba a trabajar muy poco tiempo y que ya la iba a romper de un momento a otro. Empiezo mi proceso y me doy cuenta que el trading es una de las profesiones más complejas que existen porque cuando estamos operando en los mercados financieros, estamos trabajando con la psicología de las personas y eso se los voy a explicar más adelante. Entonces bueno, quería empezar la charla diciéndoles que no se coman el malvavisco. Resulta que hay un experimento en el cual encierran a unos niños y les dicen, mira, si permaneces por 15 minutos con este malvavisco sin comértelo, voy a darte otro. Entonces tu recompensa van a ser dos malvaviscos por la espera de una gratificación a largo plazo. Resulta que habían dos grupos. Uno era el de los niños que se comían de un malvavisco y otro era el de los niños que esperaban. Cuando le hacen seguimiento a los participantes de este experimento, pues se dan cuenta que las personas que se comieron el malvavisco, que optaron por la gratificación inmediata, a largo plazo en su vida no les fue tan bien, pero las personas que tuvieron la paciencia y la determinación para esperar el segundo malvavisco, fueron exitosos en todo lo que iban desarrollando. ¿Y eso por qué se los traigo a colación? Pues quiero que se olviden de la gratificación inmediata. Cuando hablamos de trading, gracias a toda la publicidad que nos inunda en redes sociales, pues entonces creemos que es una forma muy sencilla de ganar dinero, así como yo lo empecé a creer cuando inicié. Nos dicen que vamos a trabajar 15 minutos al día, que vamos a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la forma más sencilla de trabajar desde casa, que es hacia donde va la economía. Entonces se empiezan a crear todos estos mitos y todas estas mentiras con un marketing muy agresivo, que lo único que busca es venderte cursos o venderte productos para poder obtener una rentabilidad que no está mal. Nunca he estado en contra de las personas que quieren vender cursos, que quieren vender señales de inversión o señales de trading, que es básicamente una persona diciéndote, mira, abre esta operación, compra esta acción o venderte libros. Sí, eso no está mal. Lo que está mal o lo que yo veo que está mal es engañar a las personas para que entren a estos cursos, compren esos libros. Entonces he estado como tratando de convertirme en un divulgador y decirle a las personas, mire, si usted quiere hacer trading, hágalo con una persona confiable, busque una academia confiable, búsquela así, búsquela persona así, para que no la estafen y no le den en la cabeza. Entonces olvídate de la gratificación inmediata. Eso que estamos viendo acá es puro marketing y tratan de trabajar con los miedos de las personas. Entonces les dicen, vas a tener el carro de lujo, les muestran las personas en el jet, les muestran las fiestas en los yates, las mansiones, pero lo que la mayoría de personas no saben es que para tener esto se pueden estar endeudando o segundo, hay paquetes que ellos compran y entonces les sacan 100 fotos. Entonces les sacan, un ejemplo, 15 fotos con un Ferrari o con un carro de lujo, con ropa diferente, luego otras 15 fotos en el yate, con ropa diferente, otras 15 fotos en una mansión. Y entonces así tienen para ir alimentando el Instagram y después empiezan a sacar publicidades de, mira, estoy ganando dinero haciendo trading, estoy ganando dinero invirtiendo en la bolsa de valores, sígueme y yo te explico cómo. Si una persona está pautando o está pagando por publicidades porque quiere algo, generalmente es dinero. Eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Son modelos de negocio y si alguien monta un negocio, pues es para obtener rentabilidad, pero de nuevo les digo que estoy en contra de que estafen a las demás personas, ¿listo? Esto se llama un validador de marca. ¿Qué sucede con esta persona? ¿Y cómo funciona el cerebro humano? No sé si han visto la publicidad de un broker X, que no vamos a decir el nombre, pero en donde sale James Rodríguez diciendo que él invierte con ese broker, que es muy sencillo, que lo hace desde el celular. Ahora, resulta que el cerebro humano, si le muestras este validador de marca, lo que el cerebro piensa es, si James Rodríguez es exitoso y James Rodríguez está haciendo trading, entonces yo tengo que hacer trading para ser exitoso. Por eso es que buscan a estas personas. Nos venden la idea de que esto es muy sencillo, que vamos a estar operando desde la playa, que vamos a trabajar 15 minutos al día, que ya después de eso nos vamos a ir a pasear, a disfrutar, y eso es demasiado alejado de la realidad. La verdad del trading es que es dinero fácil de la forma más difícil. Y aquí es donde ya empiezo a explicarles por qué. Cuando nosotros hacemos inversiones u operamos en los mercados financieros, resulta que no hay nada más emocional que el dinero. El dinero es completamente emocional y en el momento en el que entramos a participar con él, salen todos nuestros miedos a jugarnos, a jugar en nuestra contra. Entonces, cuando yo empecé, creía que iba a estar 15 minutos frente al computador y que le iba a romper. Algo totalmente alejado de la realidad. Llegué a despertarme a las 3 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche. Estudiando, creando estrategias, buscando sistemas, leyendo, tratando de encontrar esa consistencia que muchas personas buscan. No sé si ustedes lo saben, pero del 100%, solamente el 5% de las personas que hacen trading o que invierten, llegan a ser rentables. Y en ese 5% están las grandes instituciones financieras. Entonces, el porcentaje de personas que ganan dinero invirtiendo o haciendo trading es muy pequeño. ¿Listo? Entonces, esto es como una profesión. Esto no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la fuerza ni la capacidad de soportar las emociones que conlleva hacer esta acción. ¿Listo? Entonces, este es un proceso largo que se dificulta por eso mismo. Yo les pongo un ejemplo. Si yo voy en la calle y me encuentro 50 mil pesos, pues resulta que voy a sentirme emocionado, voy a sentirme feliz, empiezo a hacer planes. Digo, no, 50 mil pesos, ¿va a ser esto? O me hacía falta para pagar esto, lo otro, ¿listo? Pero si yo voy caminando y voto 5 mil pesos, me voy a sentir aburrido. Miren que ni siquiera es la cantidad la que genera la emoción, sino el valor que le hemos dado al dinero. Y resulta que a través del tiempo, ese valor, lo único que ha hecho es generar problemas. ¿Por qué? Porque está basado y argumentado en nada. Por lo menos estamos viendo lo que está sucediendo. Ahorita, a nivel mundial, creemos, o la mayoría de personas creen que es gracias al coronavirus, pero resulta que el coronavirus es solamente una de las cosas que ayuda a que empezara toda esta crisis financiera y una posible recesión. ¿Listo? Entonces, este es un trabajo bastante complejo. Es un trabajo de suma cero, es un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no hay transferencia de riqueza. Si una persona en este punto está ganando dinero, otra persona en alguna parte del mundo la está perdiendo. Ahí es una transferencia de riqueza. ¿Por qué? Porque mientras uno está comprando, el otro está vendiendo. Ahorita ustedes van a escuchar muchos entrenadores de trading, muchos mentores, muchas academias que van a empezar a decir que este es el mejor momento para empezar a realizar operaciones, que este es el mejor momento para invertir, que este es el mejor momento para entrar al mercado, pero es de nuevo falso y es con la finalidad de captar más clientes. Resulta que en bolsa hay dos operaciones. La primera son las compras, o ir largo, y la segunda son las ventas, o ir corto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, denme un segundo. Cuando yo estoy comprando algo es muy común, simplemente si yo tengo esto, este es el tiempo, este es el precio, pues entonces lo que yo voy a hacer es, un ejemplo, comprar a 50 dólares con la esperanza de que el precio llegue a 100 dólares. Aquí yo voy a tener una ganancia de cuánto? De 50 dólares. Pero las ventas o los cortos es algo un poco más complejo. Cuando los mercados se están cayendo o hay tendencia bajista, nosotros también podemos generar rentabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, vendiendo algo que no tenemos para después comprarlo. Un ejemplo mucho más claro es, si yo tengo un marcador, este marcador cuesta mil pesos, y yo me doy cuenta que por X o Y motivo va a bajar a 500 pesos. Entonces, como este marcador lo venden aquí, lo venden en esta otra tienda. Lo que yo hago es que en esta tienda yo pido prestado este marcador. Cuando me lo prestan, yo salgo y se lo vendo a una persona en mil pesos. Porque ese es el precio del marcador actual. Una o dos semanas después, el precio del marcador cae a 500 pesos. Lo que yo hago es que voy a esta tienda y yo compro ese marcador. ¿En cuánto lo compro? En 500 pesos. ¿Para qué compro este marcador? Porque como esta tienda me lo prestó, en algún momento yo tengo que devolverse. Cuando termino esa operación, yo me estoy ganando 500 pesos. Más o menos, esas son las ventas en corto. No sé si tienen ahí alguna duda. cuéntame si les quedó claro el concepto de compras y ventas. O si tienen alguna duda, si lograron entenderlo. Por el chat dicen que está todo muy claro, Andrés. Listo, perfecto. Bueno, les estaba diciendo que este es un juego de suma cero, ¿cierto? Estas son las personas o la clase de personas con las que nosotros nos estamos enfrentando cada vez que entramos al mercado. Tenemos a George Soros que tiene el título de el hombre que quebró al banco de Inglaterra para que lo busquen y se den cuenta qué hizo este personaje para poner la libra esterlina por los suelos. Tenemos a Warren Buffett que es uno de los mejores inversionistas de la historia y tenemos a tipos como este que se llama Michael Burry. Michael Burry era un médico que decidió empezar a operar e invertir en los mercados financieros. aprovechando esas crisis como la que se está viviendo hoy pero resulta que esas crisis no se aprovechan de la noche a la mañana no son simplemente decir es que yo tengo el precio de X o Y activo y siento que ya hay una burbuja y que está inflado entonces voy a realizar una venta en corto de nuevo hacen una venta en corto ¿para qué? Para ganarse toda la caída que va a tener el precio. ¿Listo? Entonces eso no sucede de esa forma. Estos tipos son demasiado inteligentes entienden cómo funciona el mercado entienden cómo funciona la psicología humana y tratan de anticiparse a los movimientos que se van a presentar a estas personas es a la que nosotros nos estamos enfrentando. ¿Qué hizo este señor? Resulta que en el 2008 se revienta una de las crisis financieras más importantes de la historia que es la crisis de los subprime la deuda hipotecaria en Estados Unidos pero acá tengo un gráfico y ese está acá. Miren esto fue lo que sucedió en el año 2008 con esos subprime ya vamos a hablar un poco más del gráfico pero para hacerlo muy sencillo resulta que empiezan a coger las hipotecas y encerrarlas en un instrumento financiero entonces ponen muchas hipotecas en un instrumento financiero y entonces sobre eso es que se empieza a realizar operaciones empiezan a conceder créditos a personas que tienen muy poca liquidez bajan las tasas de interés y la idea es que bueno nadie va a dejar de pagar la hipoteca y en el momento en el que las personas dejen de pagar la hipoteca pues simplemente vamos a quitarles la casa la vendemos y recuperamos el dinero al principio parecía muy buen negocio pero a largo plazo eso no es sostenible la economía norteamericana empieza a tener un crecimiento al igual que en el mercado inmobiliario incluso aquí lo tenemos miren en el año 2006 el crecimiento fue del 23,5% este fue el pico más alto miren cuando llega la crisis en el 2008 cae del 23,5% al 1,7% ¿listo? entonces después de que este tipo se da cuenta de todo esto todo lo que estaba sucediendo más o menos unos 4 años atrás lo que él hace es que se posiciona en corto o sea que empieza a jugar en contra del mercado inmobiliario cuando el mercado inmobiliario colapsa en el año 2008 esta persona tiene una rentabilidad superior al 400% y en dinero fue más de 700 millones de dólares ¿listo? entonces eso fue lo que sucedió después de esto sale el Bitcoin ¿ustedes saben qué es el Bitcoin? cuéntenme qué es el Bitcoin Andrés antes de eso te hacen una pregunta y es ¿qué plataforma recomendarías para empezar? Listo bueno esa es una pregunta un poco avanzada yo te volvería a la pregunta y ya te la va a responder ya te formaste o ya tienes la capacidad para empezar a operar los mercados financieros no es simplemente la plataforma hay muchas cosas que hay que ir buscando por ahí vi que buscaste que pusiste MetaTrader 4 esa es una buena plataforma es gratuita es muy intuitiva y la utilizan muchas personas yo la utilizo y nunca he tenido problemas con ella te la podría recomendar pero más importante que la plataforma porque al final son muy parecidas en su funcionamiento todas te recomendaría buscar un buen broker ¿listo? que es el intermediario y aquí es donde vamos a tener el dinero y hay diferentes tipos de brokers entre ellos tenemos los market maker o los creadores de mercado tenemos los que son STP y tenemos los que son SN ¿qué quiere decir esto? cuando tenemos un intermediario él es el que va conectar compradores con vendedores en este caso que es creador de mercado pues resulta que el broker es tu contrapartida ¿eso qué quiere decir? que si tú compras él es el que te está vendiendo y si tú estás vendiendo él es el que te está comprando por lo tanto él puede jugar con los precios para tener un mejor precio de adquisición o un mejor precio de venta es como ir al casino el casino siempre va a ganar nunca vas a poder quebrar un casino entonces yo recomiendo no operar en estos creadores de mercado hay algunos que lo que hacen es barrido de stops y es cuando no abre una operación si yo compro aquí pues digo pongo una operación en contra es una compra y entonces yo aquí pongo una venta ese sería un stop loss o una protección entonces digo si el precio va a subir y el precio se cae pues el computador automáticamente me vende aquí para que mi pérdida no sea más grande entonces muchos brokers creadores de mercado que tienen prácticas fraudulentas lo que hacen es como ellos controlan este precio lo que hacen es un barrido de stops o una casa de stops entonces llega el precio hasta este punto baja y se llevan los stops de todas las personas y luego el mercado vuelve y sigue teniendo su dirección ¿listo? entonces no me parece que esto sea sean las condiciones adecuadas para operar podríamos trabajar con un STP que es un broker que busca proveedores de liquidez entonces no busca su liquidez con los participantes que hay dentro de ese broker sino que los empieza a buscar en otras entidades y tenemos los SN que lo único que hace es conectar que es el trabajo de un broker entonces conecta compradores con vendedores y ellos son los que van a realizar las transacciones entonces para mí y siempre trato de trabajar con este porque son los mejores no sé si pude resolver tu pregunta Wilber Millán cuéntanos ¿puede contestar tu pregunta? La pregunta la hizo Alexander Granados Alexander Granados ah listo sí, sí, sí ya vi más o menos apenas estoy entendiendo listo algunos nombres de brokers SN pues pueden trabajar con Peeperson DarwinX Stickmill Roboforex sí, es buscan en internet broker SN y ahí es donde van a aparecer todos y Alexander de nuevo si no tenías clara esta información de cómo funcionan los brokers qué tipo de brokers hay entonces yo te recomendaría no estar pensando en una plataforma sino estar buscando información sobre trading en internet porque aquí es donde vas a tener el dinero con el que vas a operar y si vas a operar me imagino que quieres tener rentabilidad entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en un broker fraudulento listo entonces por ahí estaba viendo que el Bitcoin es una moneda legal que es dinero digital sí tienen razón resulta que lo que hay detrás del Bitcoin es una tecnología que se llama blockchain que es la cadena de bloques que es lo que realmente importa el Bitcoin como tal no el Bitcoin como tal no desde 1992 más o menos se viene aplicando esa tecnología pero después de la crisis del 2008 que era esta que estamos viendo acá sale una persona un grupo de hackers una empresa todavía no se sabe quién es quién fue el que empezó con lo del Bitcoin solamente se sabe que utiliza el seudónimo o el nombre de Satoshi Nagamoto resulta que sale esta moneda virtual cuando esta moneda virtual sale sale en este punto más o menos incluso llegó a costar 10 centavos de dólar todo el mundo empezó a hablar de que hacia acá venía la economía hacia las monedas virtuales hacia el dinero digital pero resulta que esta es una moneda que no está regulada es legal realizar transacciones en Bitcoin pero no está regulada en ciertos países entonces si yo me conecto con una persona que tiene Bitcoins yo le puedo decir mira yo te vendo mi carro dame tantos Bitcoins eso es totalmente legal ¿listo? no hay ningún problema con eso pero no está regulada que son dos cosas totalmente diferentes cuando uno empieza a invertir en bolsa o a realizar operaciones en bolsa hay que hacerlo con un poco de lógica ¿listo? resulta que les hago una pregunta si ustedes compran Bitcoins en este punto y el precio tiene todo este crecimiento la moneda tiene todo este crecimiento compran a 10 centavos de dólar y llega el punto en el que cada moneda cuesta 19.700 dólares ¿qué harían ustedes? ¿qué creen que sería lo más lógico? ¿qué harían? ¿qué harían? dice Julián Cortés que comprar porque va subiendo listo Julián te cuento que hay un gran error y es que las tendencias se acaban en bolsa en mercado financiero nosotros tenemos tres tipos de tendencia tenemos una tendencia alcista que es cuando los precios van al alza tendencia bajista y tenemos una tendencia lateral si nosotros miramos este gráfico desde este punto hasta acá atrás tenemos una tendencia alcista pero lo más lógico que va a suceder es que todas las personas que tenían posiciones y que empezaron a entrar en estos puntos cuando el precio llega a este nivel van a empezar a vender ¿por qué? porque si no serían solamente ricos o tendrían utilidad aquí en el gráfico pero las personas quieren materializar eso así que cuando empiezan a vender el precio empieza a caerse incluso yo llegué a escuchar personas que y todavía hay gente que espera que el Bitcoin llegue a 50 mil o hasta 100 mil dólares en este momento todavía el precio no va a llegar el Bitcoin ayer que puse este gráfico estaba 6 mil 764 dólares y así como yo lo veo desde el punto de vista técnico podría llegar de pronto de nuevo a los 4 mil dólares ¿listo? entonces no necesariamente porque salga algo y creamos que es lo que nos va a volver millonarios o que es hacia donde va la tecnología pues que va a tener se va a sostener sobre el tiempo lo mismo sucedió acá con las con las hipotecas las personas creían que esta era la forma de hacerse ricos fácilmente empezaron a endeudarse empezaron a operar con estos instrumentos financieros que son derivados financieros y a largo plazo esto no es sostenible y siempre pasa lo mismo pasó en la crisis de las burbujas punto com cuando las empresas que tecnológicas y que tenían páginas web empezaron a inflarse y pasó hace mucho tiempo con la crisis de los tulipanes exactamente el mismo comportamiento los seres humanos generalmente nos comportamos de la misma forma frente a la misma situación entonces pasa lo mismo el precio sube las personas tienen una expectativa positiva con este instrumento y el precio se descuelga ¿listo? los que ganan dinero son las personas que ven la oportunidad desde que empieza no cuando ya se ha desarrollado entonces por eso es que muchas personas empiezan a perder dinero hay que anticiparse a lo que van a hacer los mercados financieros en este punto ya no hay nada que hacer quizás una venta en corto si eres buen operador con las tendencias bajistas pero en este punto ya no se tiene que comprar nada obviamente viendo el gráfico así armado pues es muy sencillo decir ah no es que esto se iba a caer y eso yo no sé qué el cuento es ¿qué va a ser el bitcoin en este momento que lo estamos analizando? la hipótesis que yo tengo es que llega a 4 mil y claro me puede equivocar mañana esto puede amanecer en 100 mil o 200 mil nadie sabe por eso las personas que tratan de vender la idea de que son expertos y que te dicen hacia dónde va el mercado pues te están diciendo mentiras nadie sabía lo que iba a pasar con el COVID-19 y miren lo que está sucediendo en este momento yo creo que nadie tenía pensado que se iba a convertir en una pandemia y que iba a frenar la economía de la forma que la están frenando ¿listo? aquí tenemos de nuevo el gráfico del Standard & Poor's 500 para los que no saben qué es el Standard & Poor's 500 es un índice norteamericano este es un derivado este es el contrato el futuro del Standard & Poor's pero el Standard & Poor's tiene las 500 empresas más rentables de Estados Unidos así que les hago una pregunta si este instrumento financiero tiene las 500 empresas más rentables de Estados Unidos ¿cómo creen que va la economía norteamericana si él va subiendo? cuéntenme ¿qué piensan si el precio va subiendo? al alza si sube la economía es positiva hay otros que dicen camino a una crisis otro dice Alshistan listo pero aquí vi que a ver Wilber Millán nunca se sabe hasta dónde irá el precio pero puedes investigar sobre las burbujas financieras para hacerte una idea de cómo participar en ellas sí tienes razón hay que investigar las burbujas financieras pero resulta que muchas personas dicen que son cíclicas y que suceden cada ocho años pero la última sucedió en el año 2008 y desde que yo empecé a hacer trading todos los expertos y analistas decían ya viene la crisis ya viene la crisis no sé si se llegaron a ver Juego de Tronos cuando decían que The Winter is Coming y nunca llegaban entonces era lo mismo ya viene la crisis ya viene la crisis ya viene la crisis y llegó la crisis y nadie estaba preparado para ella nadie puede ver una burbuja siempre especular sobre ella pero por eso es una burbuja financiera todo este crecimiento y lo que respondieron ahorita ahí que es porque la economía va subiendo toda esta subida estaba respaldada por deuda en el 2008 cuando sucede la burbuja subprime resulta que las políticas monetarias que empezó a aplicar a utilizar la FED que es la Reserva Federal de Estados Unidos entonces era bajar las tasas de interés y ahorita hay una deuda corporativa y por eso fue que reventó esta burbuja no es que sea el COVID-19 lo que está generando esta crisis financiera fue una de las razones por las cuales estamos teniendo esta caída en los mercados también la guerra comercial que tenemos de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita todo esto fue lo que desinfló lo que pinchó esta burbuja todo este crecimiento que había tenido la economía norteamericana era gracias a esta deuda corporativa incluso el promedio de deuda por cada por cada ciudadano norteamericano son 40 mil dólares entonces están demasiado endeudados ¿qué sucede en este momento? ¿hasta dónde puede llegar el precio? ¿puede subir? ¿puede caer? no tengo ni idea y nadie la tiene se puede empezar a especular de que puede llegar hasta este nivel de que puede llegar hasta este nivel pero mañana lo que yo les decía mañana puede abrir un ataque a Estados Unidos o mañana puede haber declaraciones de Donald Trump declaraciones de la Fed y toda esa información lo que hace es que genera movimientos y volatilidad en los mercados financieros aquí en Colombia nosotros también tenemos un índice que es el Colcap y encierra las empresas más importantes de Colombia esta información aquí está actualizada a martes 31 de marzo no sé si vieron últimamente que la bolsa colombiana había estado cayendo que los precios de la acción habían estado cayendo que habían que estaban 480 dólares y por eso al principio yo les decía van a salir muchas personas que les van a decir este es el momento perfecto para entrar al mercado este es el momento perfecto para invertir pero si no estás capacitado si no tienes las habilidades que se necesitan para operar y para entrar al mercado este no es el momento un trader profesional va a encontrar oportunidades en cualquier tipo de mercado en cualquier ciclo de la economía entonces no necesariamente vamos a tener que entrar a las crisis y va a ser el único momento para comprar acciones no miren esto voy a hablarles de estos dos libros sapiens y homo deus siempre los estoy citando porque son muy interesantes miren todo este crecimiento a pesar de que muchas personas digan que es porque la economía va bien y otras otras mentiras resulta que está respaldado en deuda cuando esto va subiendo es porque el mercado financiero y los participantes del mercado tienen la expectativa de que el mercado va a llegar hasta este punto listo entonces cuando nosotros empezamos a especular a invertir en bolsa nosotros no estamos comprando ni estamos comprando instrumentos financieros que serían las acciones divisas derivados nosotros no estamos comprando ni estamos vendiendo eso nosotros lo que estamos transando lo que nosotros estamos negociando son emociones y expectativas les hago una pregunta tenemos Apple listo puede que Apple ya no esté vendiendo sus productos ya no esté vendiendo los iPhone los computadores ya las plataformas adicionales que ellos venden como iCloud Apple Music ya no se estén vendiendo entonces los ingresos de la compañía están cayendo eso quiere decir que la empresa podría ir a bancarrota pero si la expectativa del mercado es que a largo plazo esta empresa va a resolver este problema y van a empezar van a empezar a aumentar sus ingresos pues claramente el precio de la acción va a ir subiendo miren que no está relacionado generalmente no está relacionado listo es más lo que las personas creen o lo que el mercado cree que va a ser la acción esa va a ser la dirección que va a tomar la acción entonces eso es lo que tratamos de comprar todos los días ya cuando empezamos a ver esto pues cuál es el momento perfecto para entrar pues hay que entender y buscar la diferencia entre precio y valor ¿por qué? porque yo puedo tener una acción a 300 dólares pero si el valor de esa acción es a 50 dólares lo más probable es que el precio caiga hasta 50 dólares entonces lo que ahorita no recuerdo el nombre pero decían que había que comprar porque el precio estaba subiendo es totalmente falso porque si tú te posicionaste en este punto buscando un ejemplo mil dólares pues acabas de perder 250 dólares ¿listo? ¿por qué? por no tener claro la diferencia que hay entre precio y entre valor entonces no hay que buscar un precio no hay que buscar el precio sino el valor qué tan alejado está el precio del valor para así poder entrar y posicionarnos en el mercado este libro es una breve historia de la humanidad y nos cuenta un poco la historia que hemos venido viviendo como especie y nos explica por qué en este punto nos comportamos de la forma que nos estamos comportando nos habla de los órdenes imaginados y uno de ellos es el dinero lo que yo les estaba diciendo la verdad es que el dinero no está respaldado en absolutamente nada anteriormente estaba respaldado en oro ahorita es pura deuda es el valor que nosotros le queramos dar entonces eso hay que aprender a identificarlo antes de entrar a los mercados financieros y este libro Homo Deus habla de hacia dónde va la humanidad entonces ¿por qué cito estos dos libros? ¿por qué son tan importantes? otra persona puede decirte no yo me leí alguno de análisis financiero análisis económico aprendí a leer estados financieros soy un duro sacando las razones financieras sé leer muy bien el Erigda sé conceptos económicos pero ¿por qué para mí es más importante esto? lo que yo les decía yo no estoy comprando acciones yo no estoy comprando divisas yo estoy comprando expectativas del mercado yo estoy comprando emociones entonces si yo entiendo el comportamiento de los seres humanos yo voy a entender por qué un mercado sube o por qué un mercado baja y si entiendo hacia dónde va la humanidad pues en muchas ocasiones voy a poder anticiparme a los movimientos que se van a presentar en diferentes tipos de mercado entonces para mí estos dos libros son muy importantes por eso porque empiezo a entender el comportamiento del ser humano y ya es más fácil transar o trabajar con ese comportamiento ¿alguna duda hasta este punto? no sé si alguien tiene alguna duda en este punto no Andrés aparentemente están todos claros listo perfecto apostar invertir y especular resulta que son tres conceptos totalmente diferentes cuando empezamos a invertir o hacer operaciones en bolsa a todas las personas le están llamando a invertir pero una gran diferencia la más marcada es el horizonte de inversión por eso estos tipos de acá son inversionistas y por eso tienen tanta por eso han logrado tener una rentabilidad sostenible a largo plazo porque ellos no piensan en el momento lo que yo les decía al principio no piensan en la gratificación inmediata volviendo al tema de las academias lo que nos han vendido es la idea de vas a ganar dinero muy fácil un día vas a ganar mil dólares al otro 500 al otro 2 mil entonces las personas están pensando en la gratificación inmediata sin tener en cuenta que las tendencias alcistas en los mercados financieros se van construyendo a largo plazo y con picos y bajadas picos y bajadas entonces esas son las inversiones cuando vamos a especular ya entramos al campo o al ámbito de realizar operaciones a muy corto plazo dos meses tres meses cuatro meses hasta incluso dentro de un año dentro de un año yo lo llamaría especular cuando hablamos de inversiones porque nos vamos a comprometer con el crecimiento del activo financiero a largo plazo y vemos bondades y atributos que nos dicen que el precio de verdad puede llegar hasta niveles interesantes cuando hablamos de apostar es lo que estaba haciendo la otra persona y se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto y mi consejo es que te formes antes de estar buscando una plataforma lo que vas a hacer es apostar descargar una plataforma y abrir una cuenta de trading es muy sencillo solamente tienes que mandar una foto de la cédula y una foto de tus servicios públicos y más en si estamos hablando de mercados de CFDs o divisas entonces si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo aquí vamos a entrar a apostar hay algo que me ha que me ha inquietado mucho y es yo pongo este ejemplo porque las personas para ser médicos para ser abogados para ser contadores van a una universidad y tienen que pasar un proceso de cinco años solamente para que una universidad les certifique que esa certificación lo único que dice es esta persona ingresó aquí cumplió lo mínimo que necesitaba para poder graduarse y ya tiene su título no más pero cuando empiezan a hacer trading es un afán y un desespero de yo quiero empezar a operar ya quiero ganar dinero ya ya quiero abrir la cuenta y no tienen conceptos tan claros ¿sí? resulta que nosotros tenemos las acciones de las empresas tenemos de nuevo la acción de Apple que es una de las empresas más conocidas tenemos la acción de Apple y cuando nosotros estamos comprando una acción pues en la realidad estamos comprando una participación de la empresa tenemos derecho a una rentabilidad pero hay otros instrumentos financieros que son derivados financieros y tenemos CFDs que son contratos por diferencia ¿listo? entonces puede haber un CFD de la acción de Apple y muchas personas están comprando el CFD o especulando ¿listo? porque aquí no se invierte aquí se especula están especulando en el CFD la acción de Apple y creen que están comprando acciones de Apple entonces no saben dónde están parados lo único que están haciendo es que están apostando y que van a perder y van a perder posiblemente todo su capital ¿listo? entonces hay un momento hay un momento para para especular hay un momento para invertir hay un momento para encontrar oportunidades este puede ser un momento bastante interesante no sé por qué las personas le tienen tanto miedo a una crisis y a una recesión si lo comparamos si vamos a ir a un centro comercial a comprar zapatos a comprar ropa nosotros nos alegramos cuando en la tienda dice hoy 50% de descuento hoy 30% de descuento o compra tanto y ten este porcentaje entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es como un Black Friday para los inversionistas hay precios interesantes para entrar al mercado pero si estás capacitado y tienes las habilidades para moverte en el mercado si no no igual los mercados financieros van a estar ahí siempre a pesar de la crisis que estamos viviendo en este momento la crisis sanitaria ¿sí? siempre van a haber oportunidades entonces quería contarles un poco de una oportunidad que yo estaba viendo esto no es antes de explicarla esto no es una asesoría financiera esto no es no les estoy diciendo que inviertan aquí ¿sí? si después de decirles esto ustedes deciden hacerlo ya es responsabilidad de ustedes simplemente les voy a contar qué es lo que yo estoy viendo en este momento esto fue el 5 de febrero que yo hice este análisis para una charla que tuve en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali de la acción de Bancolombia en ese momento la acción de Bancolombia estaba a 46 mil 220 pesos por cada acción entonces miren que cada vez que yo pongo máximo mayor el precio empieza un movimiento a la baja máximo mayor el precio empieza un movimiento a la baja y a pesar de que tenemos estos movimientos a la baja lo que yo les decía ahorita pensar a largo plazo entonces a largo plazo nosotros tenemos una tendencia alcista ¿por qué? porque la acción llega de aproximadamente 4 mil pesos hasta 46 mil pesos ¿listo? entonces en este punto lo que decía ahora el compañero que como el precio iba subiendo había que comprar pues hay que esperar y buscar el momento ¿qué estaba esperando? estaba esperando la crisis ¿para qué? para que sucediera esto esta es la acción de Bancolombia hoy miren toda la caída que tuvo entonces ¿este es el momento para comprar? todavía no pero ese es un momento interesante para aprovechar esta crisis y toda esta caída que tuvo ¿listo? entonces podemos sacar beneficio de esas crisis financieras con los mercados ¿por qué? lo mismo que les decía ahora esto es como si saliera una promoción hoy las acciones de Bancolombia tienen un ejemplo el 40% de descuento es lo mismo entonces en este punto podríamos empezar a tomar posiciones o a comprar acciones esperando un crecimiento a largo plazo esto no es ni mañana ni pasado mañana sino a largo plazo de la acción de Bancolombia ¿listo? entonces de nuevo les hago les hago esta pregunta después de haber visto todo esto ¿creen que hacer trading y tratar de aprovechar las crisis financieras que estamos viviendo o que vamos a vivir? ¿es así de sencillo? entonces yo les hago la pregunta ¿ustedes se comerían ese malvavisco? ¿recibirían la gratificación inmediata? ¿o harían el proceso y esperarían a largo plazo para poder tener la gratificación? muchas gracias y no sé qué preguntas tengan para que las vamos resolviendo dice Mónica Bernal que no que hay que hacer el proceso ya no sé cómo iría el malvavisco me preguntan ¿invertirías en algo arriesgado como una aerolínea? esa pregunta es interesante porque aquí tenemos a Bianca y la acción estaba en creo que ayer estaban 480 pesos cada cada acción ¿no? cuesta más una gaseosa en este momento que una acción de Bianca resulta que cada empresa es totalmente diferente ¿sí? a pesar de que estamos viviendo una crisis sanitaria en donde muchos países han cerrado sus aeropuertos en donde ya no están recibiendo vuelos internacionales aquí en Colombia estamos en en aislamiento entonces obviamente los ingresos de estas empresas van a disminuir pero lo que nosotros tenemos que analizar es mirar hacia atrás cuál era el comportamiento que venía teniendo esta empresa ¿listo? entonces si nosotros tenemos lo que yo les decía ahora con el caso de Banco Colombia si nosotros tenemos una empresa que a largo plazo ha tenido un crecimiento y que ha tenido una rentabilidad interesante al final de cada periodo entonces es muy probable que el precio remonte y que empiece a generar nuevos máximos que supere los 48 mil que supere 50 mil pero a largo plazo y dependiendo del comportamiento que vaya teniendo la empresa ¿listo? entonces habría que hacer ese análisis por cada una y sí claramente compraría acciones de aerolíneas por lo mismo porque en el momento en el que se reactive la economía pues van a empezar a haber nuevos vuelos las personas van a empezar a viajar y van a incrementar los ingresos de esas empresas ¿alguna otra inquietud? cuéntame ¿qué otra pregunta tienen? ¿alguna inquietud que no les quedó claro? todavía todavía me confunde lo del broker en el mercado ninguna acción va a llegar jamás a cero listo ahí van dos preguntas interesantes va a contestar primero lo de la acción y luego lo del broker para poder conectar lo que veníamos hablando sí claro una acción puede llegar a cero el suelo de una acción es cero y mira aquí está ¿pero qué pasa si esa acción cae a cero? pues muy sencillo que la empresa entra en quiebra y que los accionistas o los inversionistas van a perder el capital que habían invertido en ella listo pero sí una acción puede llegar a cero sin ningún problema hoy tenemos una acción de 24 mil pesos en el caso de Bancolombia o en el caso de Avianca 480 pesos de ayer que la vi pero mañana pasado mañana podría amanecer en cero sin ningún problema y lo del broker de nuevo tres tipos de broker market maker creadores de mercado STP y SN los mejores para operar o las mejores condiciones son estos SN porque son los que conectan compradores con vendedores entonces aquí no hay un interés del broker en que en darte un mejor o peor precio de entrada brokers SN de pronto se escribe así con doble L tenemos darwinex y peperstone pero no recuerdo si se escribe con dos P peperstone listo he trabajado con esos tres brokers y con ninguno he tenido ningún inconveniente ya tienen que entrar ustedes a la página de cada uno y revisar las regulaciones revisar las condiciones de operaciones para ver que que se ajusten a sus necesidades ¿alguna otra inquietud? creo que la pregunta que hace Alex es ¿qué es específicamente un broker? no es muy sencillo es muy sencillo para que no nos nos vamos a enredar tanto cuando yo estoy en un mercado tengo compradores y vendedores sea mercado financiero o cualquier tipo de mercado en algunos puedo realizar las transacciones o las operaciones directamente pero hay otros que necesitan un intermediario hay páginas de internet en las cuales nosotros podemos comprar o vender artículos entonces aquí está un ejemplo es que no quiero trabajar con entonces la empresa XYZ donde las personas suben sus bicicletas suben sus carros suben ropa de todo y otras personas pueden comprarlo entonces este sería el intermediario ¿por qué? porque está conectando la persona que necesita vender con la persona que necesita comprar entonces si nosotros tenemos un broker resulta que tenemos un trader que está realizando que está que necesita comprar acciones de Avianca un ejemplo y tenemos un broker que necesita venderlas entonces lo que hace el broker es que conecta estas dos personas para que hagan la transacción ¿listo? ¿te queda ya más clara el concepto de broker? ¿listo? ¿qué tal es el oro para invertir? bueno el oro es interesante pero resulta que ¿cómo estarías viendo? generalmente lo que te ofrecen los brokers de de trading son CFDs ¿listo? entonces estamos trabajando con mercados apalancados lo primero que yo te diría es ¿cuál es el horizonte de inversión que tienes? en este punto y podemos verlo aquí con la crisis que estamos viviendo resulta que el oro funciona como un activo refugio ¿eso qué quiere decir? que si el precio del Standard & Poor's o el Standard & Poor's está cayendo pues hay una correlación negativa entonces el precio del oro debería ir subiendo generalmente cuando suceden estas crisis los inversionistas van y buscan esos activos refugios generalmente pero resulta que esta vez no sucedió el oro venía subiendo desde noviembre o octubre del año pasado al igual que la economía norteamericana entonces ¿por qué estaba pasando esto? era porque las personas que estaban aquí estaban liquidando sus posiciones poco a poco para empezar a entrar en el oro ¿listo? ya cuando se descuelga la economía norteamericana hay tanta incertidumbre así que los inversionistas salen del oro el precio del oro se cae y ellos van y buscan renta fija que es un poco menos arriesgada entonces ya para responder tu pregunta es dependiendo del momento y el horizonte de inversión que tengas ¿alguna otra inquietud? Buenos días Andrés Buenos días sí, sí claro ¿qué tal? ¿cómo vas? muy bien gracias No, yo quería hacer observaciones pues vi que pues uno de los pilares del tema de trading es el tema de los brokers estoy muy de acuerdo contigo en ese detalle y había una persona que estaba preguntando hace un momento hace un rato que ¿cómo identifico yo un broker que sea fraudulento? yo le recomendé la página de Forest Peace Army pero pues no sé si vos tengas otras páginitas adicionales para complementar un poco la información Muchísimas gracias de verdad es muy valioso el aporte no, nunca he trabajado nunca he trabajado con esas páginas buscando sino que entro directamente a la página de cada broker y reviso qué condiciones me está mostrando qué condiciones me va a ofrecer y evalúo si esas condiciones van acorde a mi operativa entro a mirar las regulaciones por ley pues los brokers deben tener las regulaciones en sus sitios web entonces entro la reviso voy a las a las entidades que las están regulando eso hay un número entonces con ese número miro que de verdad estén reguladas por esa entidad también miro cuánto tiempo llevo en el mercado y empiezo a buscar en foros a ver si alguna persona ha tenido inconveniente con retiros con depósitos y de esa forma es que yo busco un broker listo yo sí tengo varias páginitas que utilizo yo utilizo EA Forex utilizo Forest Church y 100 Broker Forex entonces les voy a compartir los links lo que hago en esas páginas es filtrar o sea en esas páginas uno busca los tipos de brokers si uno lo quiere lo que mencionabas ahora STP SN o Market Maker si uno lo quiere que yo tenga que utilizar plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 o si Trader o sea todas esas cositas se pueden filtrar por medio de esas páginas y pues me gustaría compartirles con ustedes entonces esos links en un momentico los voy a escribir ahí en el chat listo Wilber muchísimas gracias no los compartas no los compartiste ahí por el chat porque tiene mucho valor y no el pilar de la charla no era el broker la enfocamos ya porque realizaron la pregunta sino que entendieran cómo funciona el trading qué son las inversiones listo obviamente después de haber una charla de una hora no van a salir expertos y no van a tener la capacidad de salir y tomar decisiones de compra de acciones pero ya entienden un poquito a qué se están enfrentando y qué es lo que estamos viviendo en este momento y cómo podemos sacar provecho de ellos si estamos preparados listo pero aquí veía otra pregunta decía es inversamente proporcional la relación esto se llaman correlaciones esta correlación es negativa eso quiere decir que si uno sube el otro baja y si uno baja pues el otro sube lo mismo que sucede aquí en Colombia con el dólar norteamericano y el petróleo eso sucede porque si están entrando dólares si el precio del petróleo cae están entrando menos dólares al país entonces si entran menos dólares al país pues obviamente su precio va a subir por oferta y demanda eso no quiere decir que siempre vaya a ser así que siempre que uno esté subiendo el otro esté cayendo por eso les decía que desde noviembre o octubre del año pasado el precio del oro venía subiendo al igual que la economía norteamericana teniendo en cuenta que esto funciona como un activo refugio que la mayoría de veces o en muchas ocasiones la correlación es negativa ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? Andrés si quieres compartirles a ellos tus perfiles en redes sociales por si quieren o tienen alguna duda adicional y te quieren contactar después sí, perfecto aquí los tenía incluso una frase interesante que les quería dejar para que cambien un poco el chip piensen en grande y no crean no les pase lo mismo que les estaba sucediendo a Estados Unidos que es un país endeudado es la frase es acá el verdadero rico el verdadero rico está tratando de construir un patrimonio neto cuyo rendimiento genera libertad financiera tres generaciones debajo de él y aquí están mis redes sociales de verdad muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de asistir a este espacio y escucharme que la verdad siempre tengo cositas interesantes que decir para que puedan entender un poco más los mercados así que aquí está aquí está mi whatsapp están mis redes sociales y cualquier duda con mucho gusto se las voy a ayudar a solucionar Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Leslie y también a la Academia Digital por estar realizando estos espacios ahorita que estamos en aislamiento es bastante interesante el contenido que ellos están subiendo entonces también estén pendientes de la Academia Digital porque están haciendo foros bastante interesantes entonces no siendo más muchísimas gracias Leslie No, a vos Andrés por aceptar la convocatoria a todos los que están aquí gracias por asistir ya saben ahí están las redes de Andrés si quieren contactarlo directamente en la Academia Digital les dejo el perfil de Instagram también nos pueden contactar ahí este video queda montado en el canal de YouTube de la Academia Digital por si lo quieren repasar o compartir y a todos muchas gracias estén pendientes también de la de la agenda y nos vemos en otra ocasión hasta luego hasta luego vamos a ver